Recuerdo la ira que sentía al leer todas esas historias de cómo los exploradores y conquistadores aniquilaban poblaciones enteras y en el proceso guismaban el ecosistema para siempre. La diferencia ahora es que sabiendo el daño que ocasionamos lo hacemos pero a una escala mucho mayor, las capas de hielo se derriten, los océanos han comenzado a crecer, sequías, incendios, suena como una película de ciencia ficción, pero el cambio climático hoy es el asunto más importante de nuestra época. Gracias por ver el video.